El cantante de Regional Mexicano se encuentra retomando su carrera y su vida amorosa. Cristian Nodal parece que por fin encontró la paz después de varios meses envuelto en polémicas, pues lo demostró con una fotografía en donde se dejó ver muy tranquilo, feliz y con un nuevo look. Recordemos que el cantante de Regional Mexicano ha sido muy criticado por sus constantes cambios de color en su cabellera. A Nodal siempre le ha gustado arriesgarse y ahora sorprendió con un cabello en color verde. Esta no es la primera vez que su cabello luce de este color. Sin embargo, sus seguidores resaltaron que este cambio de look le sentó muy bien en su nueva etapa que está viviendo. Además de lucir una nueva cabellera, lo que llamó la atención en dicha imagen es que el intérprete de botella tras botella se ve muy tranquilo acostado en medio de un edredón blanco con la naturaleza a su alrededor y su pecho. Completamente descubierto, Nodal se dejó ver sin ningún problema esta parte de su cuerpo, la cual sin duda causó mucha controversia. Hace algunos meses ya tenía tatuado los ojos de su exprometida. Belinda y al anunciar su separación comenzó a tapar los diferentes tatuajes que se hizo en honor a la cantante y actriz. Esta sería la primera vez que el sonorense deja ver sin ningún problema esta parte de su cuerpo y aunque ya había compartido en una entrevista que había tatuado los ojos de Belinda con un paralás. No había mostrado cuál fue el resultado final. Ahora podemos apreciarlo y podemos ver que de aquel tatuaje ya no queda nada. Hace unos días, Nodal fue visto en un concierto de Vicini Yandel acompañado de la guapa cantante argentina Casu, quien presuntamente es su nueva novia y se encontraría muy enamorados.